No hay tiempo que perder, ojete. Por aquí, ojete. Hacia la parada del bus. Es un atajo. Mi mapache sentido está que arde. Los colegas de la libertad se mueven. Se avecina un enfrentamiento. Sí, por aquí. ¡Vamos! Hacia la parada del bus. Joder, las misiones de escolta son lo peor. Ah, cago en la puta. Estamos cerca. Ve hacia la calle principal, ojete. Y prepárate para luchar. Sí, un poquito más. Se supone que este autobús tenía que llegar en vicios. No, por ahí no. La calle principal. Los colegas de la libertad salen a la calle principal. Nosotros no. Se suponía que éramos un dúo. ¿Recuerdas, Twig? ¡Lo recuerdo! Cuando me salí de Mapache y Amigos, debiste venirte. Me gusta Mapache y Amigos. Porque tenías tus propias pelis. Qué bien que estás aquí. Se están poniendo serios. Supercrack tenía que tener pelis antes de presentar a Wonder Twig. Si no, no tenía sentido. ¡Vuestro grupo así que no tiene sentido! Porque eres un traidor, Twig. Y ahora estás en un grupo de super traidores. ¡Lo empezasteis vosotros! Los que pensabais que algunos héroes merecen un trato preferencial. ¡Nosotros no somos los que abandonamos la puta franquicia, Misterios! Eric, tienes que escucharme. Ahora mismo te estoy hablando por telepatía. Calde mi cabeza, Timmy. Vuestra franquicia no tiene futuro. Afronta la verdad, Eric. Sois un montón de gilipollas. Nos ha llamado gilipollas. En mi mente. ¿Ah? ¿Sí? Se acabó, hijo de puta. ¡Ah! ¡Timmy! ¡Cobronazo! Amigos, a por esos capullos. Cometes un error al meterte con mapache y amigos. Voy a estar matador. Despertadme cuando me toques. ¿Has pensado que la vida te castiga por ser un imbécil, Twig? ¡No! ¡Se avecina, tormenta! ¡Soso! ¡No! ¡Tú eres un soso! ¡El más soso de la sosa historia! También es muy soso. ¡Au! ¡Au! Twig está herido. ¡Qué sorpresa! ¡Siente la ira de la cometa humana! No te preocupes. Te protejo. Lo que necesitaba. Gracias. ¡Abrid paso a Misterium! ¡Coche! ¡Coche! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Tengo que hacer unas cosas! ¡Que te follen! ¡Estamos en guerra civil, capullo! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Vamos allá! ¡Que os den colegas en pijama! Despacito partes la cara. ¡Me voy a desfogar! ¡Torreta disponible! ¡Mucha mierda, literalmente! Si quieres curas, hay curas. ¡Con esto servirá! ¡Soy Wonder Twig! ¡Adalín de la justicia! ¿Qué? ¿Qué gay? ¡Tú eres gay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Relájate un poco! ¡Anda! El niño nuevo os dará cera, colegas de la libertad. ¡Hora de volar! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Ah! ¿Y por qué coño una cometa tiene ojos laser-tá? Ah! ¡Colegas! ¡Léete mi historia! Esto igual se pone feo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Bien, Supercrack? Claro, estoy de puta madre. ¡Maniobre de ataque iniciada! ¡Taper Tornado! Lo siento, niño nuevo, pero estás en el bando equivocado. Paso raudo en la parrilla de salida. ¡Maniobre de ataque! ¿Despuesto a saber un milagro? Palabra de Scout judío. Mientras tanto, en el salón de los superamigos... Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados. ¡Combatiré la injusticia y triunfaré sobre el mal! Es decir, tú. Espera, yo. ¡Te quedas en tierra, cometa! Piensa bien lo que haces, niño nuevo. Veamos cómo podrías reducir a esos idiotas a cenizas. ¡Ah, ya sé! ¡Con ira de cometa! Ha sido divertido, colega. Y yo creía que las cometas apestaban. Me alegra que hayas cambiado de idea, supercre... Sigo opinando lo mismo. ¡Prepáraos para vuestro final! Hoy te has cruzado con el niño de cuarto inmortal equivocado. ¡Qué movida más oscura! ¡Colisión omega extra! Brutal aunque no rompa las leyes de la física. ¡Protejo a los inocentes y defiendo la ley! ¡Tapertorret activa! ¡Démosle caña! ¡Suscríbete! Nada en contra de un buen trompazo Ya has equivocado de bando, niño nuevo ¡No te esfuerces tanto! ¡Ah, me toca! Vale Me lo agradecerás ¡Eh, gracias! Es mi turno Espero que acabemos con esto rápido ¡Ah, me toca! 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 Pasorraudo entra en acción ¡Felicidades, amigos! ¡El vento sopla con justicia! ¡La cometa humana está aquí! ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá! ¡Ah, me toca! ¡Ahora me toca a mí! ¡Activar tapas tornado! ¡Ah, ah! ¿Qué te parece eso? ¿Cometa humana? Aquí los malos? Lamentan sus decisiones vitales. Daré hostias como pares. ¡Bien, niño nuevo! ¡Estás pillando el truco! Un momento. ¡Y Mapache! ¡Ah, mierda! ¡Vamos! ¡Mapache! ¿Qué ha pasado? ¿Timi se ha escapado? ¡Me ha violado la mente a saco! ¿Estás bien? En serio, tíos. Me ha jodido el cerebro. ¡Lo agarré! Luchamos un rato, pero... Sus poderes mentales son muy fuertes. Entonces todo ha sido en vano. No ve el todo. Tengo el móvil de Timmy. ¿En serio? ¿Ontendrá alguna pista? Llevémoslo a la base. Super Craig lo analizará. Hola. ¿Eres el pequeño superhéroe que está consiguiendo seguidores en Instagram? Se te requiere en el ayuntamiento. La alcaldesa de South Park quiere hablar contigo. No la hagas esperar. Hola, pequeño. Soy la alcaldesa de South Park. Debe de hacerte ilusión estar aquí. Vale, verás. Quizás puedas ayudarme. Esa nueva oleada de crímenes de la ciudad no es casual. Algún grupo o alguien está tratando de hacerme quedar mal. Cuanto más sube el crimen, más gente empieza a pedir mi cabeza. Quienquiera que esté detrás de esto quiere que me sustituyan. Necesito gente como tú. Por favor, averigua quién está detrás de esta oleada de crímenes. Mi carrera política depende de ello. ¡Cancela todas mis reuniones de hoy! Eh, hoy no tiene ninguna reunión, señora. ¡Excelente! Siga así, asistente. Estudia mucho, niño. Y así algún día podrás ser alcalde de un pueblucho de montaña. ¿A qué niño no le gusta tener una foto con la persona más importante de su gobierno municipal? Muy bien. No te voy a seguir si la alcaldesa no lo hace primero. Vamos a hacernos una foto, futuro votante. En nombre de todo el equipo de la alcaldesa. Me encanta la actividad en redes sociales. Es muy importante. Genial. Igual veo esto en las redes sociales. ¿Qué pasa contigo, tío? En South Park siempre hacen falta héroes femeninos. ¿Estás pendiente de los gatitos? Te juro que mis padres usan mapache grán para espiarme. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué pasa, Raudo? ¿A qué esperas? Pon los pies en el suelo. ¡Gracias!